¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy regando mi huerto. Ya ves qué bonito que está. Ay, que hace mucho calor. Y como hace tanto calor, las plantas se tienen que regar. Si no, ¿sabéis? Se quejan. Sí, sí, mis plantas se quejan si no las riego. Cuando las riego, se ponen contentas. Sí, sí. Pues no lo sabíais, las plantas también están contentas. El color se pone más verde, se espían hacia arriba, hacia arriba. Sí, sí, me lo dicen, me lo dicen, que están contentas. A ver, a ver. Bien regaditas todas. Miau, miau, miau. Uf, con esta calor, cubrecillas, si no las riego, se secan. Entonces, aquí hay que regar, hay que regar. Ay, miau. ¿Y a vosotros? ¿No os gusta que os reguen? Ja, ja, ja. ¿A los niños también os riegan para que crezcáis? Hola niños, hola. Sí. Ah, que también os riegan. No, me parece que no. Que no riegan a los niños, solamente a las plantas. Sí, sí. Pero aquí sí, queréis, os gusta que duchan bajo el agua, eh. Con la piscina en verano, claro, mira. Esta es la piscina de mis plantas. Ah, bien regaditas. Bueno, yo creo que ya he terminado. Se acabó el agua y ya está. Hasta otro día. Miau, miau. Bueno, sí, sí, mira, mira cómo están las plantas de bonitas. Miau. Miau. Y vosotros, chicos, ¿qué tal lleváis el verano? Hola. Miau. Miau, miau, miau. Ja, ja, ja. ¿Qué tal? ¿Lleváis un buen verano? Yo sí. Aquí en el campo. Con las plantas. Los animalitos. Eso está bien. ¿Eh? Mira, miau, mira. Uy, ya os voy a hacer cosquillas. Ya veréis. Ay, ay, ay. Acercaos, acercados. Por ello le voy a hacer cosquillitas aquí. Uy, qué invento. Miau, miau, miau. Que bien, que bien. ¿Eh? Esperarnos hoy tenemos vacaciones. Miau, miau. Adiós, niños, miau. Gracias por ver el video.